La siguiente práctica de laboratorio tiene por título Identificación de los cuerpos cetónicos en orina y determinación semi-cuantitativa de cuerpos cetónicos en orina. Ya tenemos los materiales que se han utilizado en esta práctica de laboratorio. Bien, la beta-oxidación de los ácidos brazos que se produce en el hígado a nivel mitocondrial va a producir acetil-CoA. Este acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs y en parte se va a utilizar para la síntesis de cuerpos cetónicos, es decir, para la cetogénesis. Estos cuerpos cetónicos son el ácido acetoacético, el ácido beta-hidroxibutírico y la acetónica. El ácido acetoacético y el ácido hidroxibutírico pasan a la sangre y son fuente de energía en los tejidos extertáticos como corazón y el músculo esquelético, incluyendo el cerebro. Los cuerpos cetónicos a su vez van a ser eliminados por la orina y la acetona también va a ser eliminada por la respiración. Acá tenemos los cuerpos cetónicos, son la acetona, el ácido acetoacético o acetoacetato y el ácido beta-hidroxibutírico. El acetoacetato mediante una reacción espontánea va a producir la acetona y el acetoacetato debido a la enzima 3-hidroxibutirato, deshidrogenasa, va a producir el ácido hidroxibutírico. La concentración normal en orina de los cuerpos cetónicos viene a ser de 125 mg por hora y en sangre hasta 1 mg por decilitro. Los cuerpos cetónicos, cuerpos cetónicos, cuerpos cetónicos se van a producir a veces la acetil-CoA, son producto de desecho de los lípidos. El organismo, cuando no puede utilizar los glúcidos para la producción de energía, utiliza los lípidos en forma de los cuerpos cetónicos. Como vimos, los principales cuerpos cetónicos son la acetona, el ácido hidroxibutírico, el ácido acetoacético, los cuales se van a encontrar en el organismo, por decir, la acetona en un 2%, el ácido hidroxibutírico en un 78% y el ácido acetoacético en un 20%. Entonces, el acetil-CoA puede dar lugar a los cuerpos cetónicos para formar, así como también puede ir a la ruta del ciclo del ácido cítrico y cuando va, da lugar a los cuerpos cetónicos para que genere energía en el organismo. Estos cuerpos... Estos cuerpos...